Como parte de las acciones para fomentar entornos de paz y fortalecer el desarrollo integral de las infancias en Michoacán, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizó en Morelia dos jornadas del programa Canje de Juguetes Bélicos. La violencia no es un juego, no juegues con violencia. Las jornadas se llevaron a cabo en las tenencias de Capula y San Nicolás Obispo, donde se intercambiaron 1.600 juguetes bélicos como pistolas, espadas y cuchillos por juguetes didácticos, deportivos y recreativos. Con ellos se busca sustituir a aquellos que fomentan la violencia, por los que incentivan la creatividad, el aprendizaje y la convivencia pacífica, fortaleciendo los valores en las nuevas generaciones. El titular César Erwin Sánchez Coria destacó que uno de los objetivos de este programa es crear entornos libres de violencia donde las niñas y niños puedan convivir y colaborar de manera armoniosa, lo que significa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más pacífica, informó Barret 113 en Los Macervantes.